...formemos mujeres y le doy la responsabilidad a una mujer y a los colectivos de mujeres. Desde hoy se las doy. Vamos a conformar desde ya los comités locales de abastecimiento y producción y les voy a entregar toda la red mercal y pedeval a la mujer venezolana. Para que sean ustedes quienes la dirijan, la administren y la lleven a un nuevo estado de desarrollo. Los comités locales de abastecimiento y producción. Y vamos a ir avanzando. Pero fíjense, esto es un trabajo, Gladys. Compañeras de una mujer, viceministra, Aristóbulo, compañero Jorge Arriaza. Un aplauso a nuestro vicepresidente del área social, Jorge Arriaza Monserrat. Jorge es vasco y catalán. Nacido en Venezuela, claro, criollito. De raíz vasca y catalana. Miren, yo miro... Sil y yo vemos bastante televisión española. Bueno, yo sigo muchas cosas de las que allá dicen contra nosotros. Y en España, año 2016, es un suceso el tema de género e igualdad. Por allá un político dice españolas y españoles. Y en los programas de humor se burlan de los políticos que dicen eso. Cuando nosotros ya tenemos un siglo reconociendo el lenguaje de género, visibilizando, respetando a nuestra mujer. Pequeños detalles, cositas que pasan, ¿verdad? Bueno, los comités locales, Aristóbulo, Jorge Arriaza, camaradas, tienen que empezar a establecerse ya, de manera organizada, por Estado, con un plan. Yo le he pedido al general en jefe, Vladimir Pradino López, un aplauso desde aquí a Vladimir, tremenda intervención hoy, comparecencia, que designe un equipo para que sea una tarea cívico-militar, Estado por Estado, municipio por municipio, localidad por localidad, pueblo por pueblo, barrio por barrio. Vamos a hacer una reestructuración de abajo hacia arriba, con el liderazgo de las mujeres, de los consejos comunales y de las UVC, de todo el sistema mercal, mercados comunales, PEDEVAL, todo el sistema de bodegueros. Son 12.000 bodegueros que estamos recensando. Había algunas irregularidades allí que hay que corregir rápido. Y que el sistema de bodegueros, de la mano de la mujer, llegue a donde debe llegar, a la comunidad de verdad, verdad. La misión alimentación en una nueva etapa. ¿Qué dice Aristóbulo? Perfecto, dice Aristóbulo. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Entonces les entrego al movimiento de mujeres... Gracias.